La agrupación Docentes de Radio, una agrupación que viene trabajando en la realización de encuentros de justamente profesores universitarios de comunicación radiofónica y sonido desde la década del 90 del siglo pasado, hoy lanza una nueva propuesta que todos los años nos reunamos en una especie de conversatorio, los docentes de radio de todo el país, los docentes universitarios, para discutir justamente planes de estudio, para discutir programas de estudio, para discutir en sí qué tipo de enseñanza podemos dar en materia de comunicación radiofónica. Es un medio que si bien ha cumplido más de 100 años, se renueva constantemente y exige de alguna manera una mirada nueva cada 365 días. La idea es que esto sea el puntapié inicial para una realización que se torne cotidiana. Todos los años en esta etapa nos juntemos de manera híbrida, es decir, con docentes que vienen presencialmente a la universidad que organiza el evento y otros que se conectan, la gran mayoría, debo reconocer, la gran mayoría que se conecta de manera virtual. Osvaldo, en el desarrollo de la jornada se van a tratar temas como la pasión por enseñar y también otra jornada destinada al aprendizaje, a la experiencia de los estudiantes. Sí, efectivamente. Hoy básicamente los que hablamos somos docentes de radio y la idea es que mañana de 16 a 20 se puedan escuchar las experiencias de quienes han sido nuestros alumnos y hoy son graduados de comunicación y probablemente estén la mayoría de ellos trabajando en distintos medios, desde medios cooperativos, algunos muy pequeños, hasta medios de trascendencia nacional. Bueno, la idea es compartir la experiencia que ellos han tenido y que nos cuenten qué les ha servido la materia en su momento, las materias de radio en su momento y también queremos tener la palabra de los actuales estudiantes de grado para que, bueno, también transmitan sus expectativas. Uno puede contar hasta anécdotas recientes. Cuando uno hoy le pregunta a un alumno de segundo o tercer año de comunicación radiofónica ¿qué radio escucha? La respuesta es ninguna. Sin embargo, la comunicación sonora está presente y eso es lo que nosotros queremos de alguna manera rescatar. De alguna forma, el esquema de comunicación radiofónica, el esquema de comunicación a través del sonido evidentemente sigue presente y sigue influyendo en nuestras vidas. Osvaldo, ¿qué análisis se realiza a partir de las nuevas ofertas académicas que se han establecido para este año? Y, bueno, ¿cómo se encuentra el escenario actual? En primer lugar, comunicación radiofónica en relación con el plan anterior que ha dejado ya de ser brindado. Ahora se va a ubicar en segundo año de todos los planes de estudios nuevos y va a desagregar uno de los puntos que nosotros desarrollábamos que era el de la comunicación radial periodística. Ese punto se va a transformar en una mater, en una asignatura cuatrimestral que se va a destinar exclusivamente a la licenciatura de periodismo. ¿Qué relación se puede establecer, Osvaldo, entre la actualidad de la radio y estas nuevas plataformas de interés por demanda, no? En realidad nos plantea un escenario muy diferente, pero no necesariamente un escenario que le ha quitado posibilidades a la radio. Al contrario, durante la pandemia lo que se observó es un crecimiento en la escucha de la radio. Lo que sí, evidentemente, hoy vos tenés una emisora local, en Río Cuarto hay más de 50 radios locales, o mejor dicho, 50 transmisores, es decir, reproductoras de sonido a través del aire en la ciudad, pero que ahora compiten y tienen que competir por la audiencia con propuestas que vienen de otros lugares del país y además compiten con toda aquella infinita variedad de productos radiofónicos o sonoros que se producen en cualquier lugar del mundo. A esto además la radio tradicional también le agrega un nuevo competidor, que es el podcast, o lo que llamamos anteriormente los documentos radiofónicos grabados. Es decir, yo escucho un programa o una parte de un programa cuando quiero, porque tengo la oportunidad de acceder a ellos fácilmente a través de las plataformas. Esto plantea, evidentemente, una nueva mirada sobre la radio, porque obviamente revoluciona o transforma, nos guste o no nos guste, el tema de la financiación de las emisoras, transforma claramente la relación con los oyentes, transforma de una manera muy evidente, está la relación con la política, transforma de alguna manera esa comunicación que antes se tenía con el oyente, que era muy puntual, era en tiempo real, hoy en realidad también está mediatizada por las plataformas y puede que no sea en el momento. Indudablemente, frente a todo eso, nosotros como docentes de radio tenemos que estar efectuando permanentemente cambios en nuestros propios programas.